Está bien cerrado, 24-7. Claro. No tenéis contacto con más nadie, con la gente de ahí. Puta, obvio que empezáis. Oye, mira, no está. Oye, pero qué... Oye, además empieza a aumentar la gana, el cuerpo empieza a hablar también. Pues sí. Sí, pues. Sí, ya hay un buen ratito, na que nada. Sí. Claro, y una que es coibida, tampoco uno se puede hacer cariño, autocariño. Entonces estaba peluina. Encima que uno sabía que ahí se dan los calletazos, pero hijo, los matorrales llegaban a dejarlo sin hoja. Ajá. Los cabros. Lo iban a podar. Y una así con el cuello, porque una con cuea, con la manuela, así es que... Y en esa época era como en los matorrales, pero ahora caminita nomás, directo. Sí, lo que pasa es que también yo siento que la sociedad ha cambiado y antes era como, hubo sexo en un reality. Y era como noticia que hubiera sexo cuando siempre hubo sexo en los reality, desde protagonista de la fama para abajo. Lo que pasa es que no se mostraba. Y hoy día creo que las producciones, ya también entendiendo un poco más el contexto de la sociedad, ya muestran que es muy normal que las personas tengan relaciones sexuales cuando están juntos. Cachaste lo de gran hermano, ¿no? ¿Lo viste un poco? ¿Qué? ¿Qué? Yo me perdí un poco de gran hermano, cachá más por TikTok. ¿Qué pasó? Que esto de que empezaban a agarrar y aparecía la voz, así como, ¿están de acuerdo con el consentimiento? Como que estáis ahí, bueno, puta, en el momento máximo y tenéis que levantar la manito así como, sí, vamos a tirar. Sí, sí, yo quedo. No, es ahí que eso era como, cuando yo alguna vez vi gran hermano y escuché eso, que creo que fue con, no sé, ¿con quién lo hicieron? No sé, con la Connie, Sebastián, no me acuerdo con cuáles participantes fueron. Parece que eran ellos, sí. Yo sentía que era como la voz de la mamá, como casi como Dios que aparecía juzgándote en ese momento y igual lo encuentro incómodo, o sea, yo de verdad admiro mucho a los chiquillos que puedan concretar el acto amatorio, hoy como lo digo, bueno, así es culiar, ni siquiera la otra. Que puedan concretar el acto amatorio sabiendo que hay gente que le está mirando y que probablemente todo Chile va a ver como uno ahí le está poniendo bueno. Pero yo, a mí, y yo no es que una sea cartucha, hijo, perdónenme, pero igual yo creo que a mí se me cohibiría, se me secaría, diría, no, no puedo. No, no, no se ríe a la plantita. 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 A ver, si está brazo. No, no podría. No, no podría. No podría, ¿tú podrías ir? Yo creo, mira, yo creo, y fíjate tú. Ah, igual, ah, ya. Sí, porque es que si hay mucho rato, si hay tres meses adentro y te salta la liebre, filo con el sitio, están grabando. Sí, yo tengo compañeros que tienen la técnica de ir a meterse a la ducha, que esa es la buena técnica. Ah, porque ahí no te graban, entonces ahí. No te pueden grabar. Su paraguaya no va. Su paraguaya. Bien, me parece. puedes colocar a la mano, eso ahí está.